La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha afirmado este lunes que las acusaciones del exgerente de Arnatura, Fulgencio Alcaraz, sobre la posible financiación de campañas del PP deben aclararse en el seno de la Comisión de Investigación. Además, la portavoz socialista ha afeado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que le enviara una carta advirtiéndole, según ha dicho Gámez, de lo malo que es pedir comisiones de investigación ante lo que ésta ha contestado que la intención de los socialistas será siempre trabajar en pro de la máxima transparencia posible en el ámbito municipal. El señor de la Torre no se debe sorprender que queramos que se investigue esto porque el Partido Socialista ha tenido siempre graves sospechas sobre la legalidad, el buen proceder y desde luego las incursiones que ha tenido que ver la gestión del ayuntamiento con su partido político. Gámez ha recordado en este sentido que el Grupo Municipal Socialista viene reclamando investigar lo referente al Museo de las Gemas desde el comienzo de las relaciones para su establecimiento, en concreto en 2012, cuando solicitaron en contra de la mayoría absoluta del Partido Popular que la Cámara de Cuentas fiscalizara los documentos referentes al citado museo y cuando exigieron poner en marcha una comisión de investigación sobre el mismo. La portavoz socialista ha asegurado que aún falta mucho por saber. A pesar de haber tenido acceso a la información nos queda mucho por saber, que no aparecen los documentos, que hay facturas que hablan de asesoramiento que no sabemos en qué consistió, que hay un entramado empresarial que cuanto menos es muy sospechoso, que hay relaciones y pagos a dirigentes del Partido Popular que tampoco el señor de la Torre ha aclarado. Aparte de todo eso, es que lo que está diciendo el señor Alcaraz en estos días atrás sobre que le combinaban o de alguna manera le incitaban a financiar campañas, creo que no solo es grave, sino que además tiene sustento. A nosotros nos consta factura de algunas de las cuestiones que el señor Alcaraz está diciendo que le obligaron a pagar para campañas de LOA al señor de la Torre. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.